En Modo Fútbol de Movistar, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Octavio Rivero. Bravo, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? Uruguayo, 25 años, te trajé más un mate para que te sientas como en casa. Bien. ¿Está bueno? Está bueno, pero tomo sin azúcar. Vale, partimos mal corte. ¿Cómo ves tu proyección en el fútbol nacional? Mi principal objetivo y creo que el grupal es poder salir campeones. ¿Crees que van a salir campeones? Todavía falta. Como te digo, faltan seis partidos, que hay que jugarlos, pero sí que estamos confiados en que lo tenemos que hacer bien, en que estamos mentalizados en que sí o sí tenemos que dar el máximo de cada uno para poder ganar los seis partidos. ¿Revisaste tus joles después del partido? No, no. Qué bueno. Muy bien, porque ahora las vamos a revisar. Buenísimo. ¿Tienes la aplicación Modo Fútbol de Movistar? Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos con el primero, minuto 44. Vamos a reír este momento. Vamos ahora, porque a falta de uno, hiciste dos. Veo que Gaby me da el pase y bueno, vi que el tanque estaba atrás mío y por suerte entró para nosotros y bueno, nos dio el empate. Tuve la posibilidad de hacer el tercer gol, que no daba la victoria ahí y... Dije, está aquí, la hago. Es que yo no me había visto. ¿Te pusimos una piedra? ¿Qué te pusimos? ¿Te pusimos? Soy un conejo, la pongo. Entonces, tío, el goleador de un clásico. ¿Lo viste ahí? Y la verdad que era un parqueñal con ese gol en ese... Estoy para una próxima. Te agradecemos, Montadio. Un saludo para Modo Fútbol de Movistar. Casi, 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 casi. ¿No quieres la tienda? ¿No quieres la tienda? Perdón, perdón. Lo que pasa es que me perdí un partido el fin de semana y estoy revisando todos los goles aquí en la aplicación Modo Fútbol de Movistar. Haz como yo y descárgala. ¡Gracias!